Pero en este caso, en lo corporal, tiene una ronda que va y viene desde la tierra, que te lleva hacia arriba y va haciendo vos mismo entrar en una manifestación de felicidad porque la sangre empieza a funcionar a otro ritmo y el corazón empieza a bombear un poquito más de lo anormal sería, ¿no? Porque nosotros estamos latiendo en algo un poquitito muy acelerado en este momento. Y esa felicidad te hace equilibrar, porque si no, andar muy acelerado te hace perder la concentración de tu propia felicidad o preocuparse por otras cosas que son preocupantes pero no determinantes en la vida. Y al mismo tiempo somos compañeros, hermanos, de este instrumento que aquí yo creo que está, este es un mundo, este es un mundo, este es un monte, porque aquí hay una mano.